Hola, gente de Youtube hoy voy a hacer mi primera teoría, de que hubiera pasado si Akuma caía en High School de XD, sin más que decir comencemos, con esta teoría Akuma y Yu estaban luchando en sus formas de Oni Akuma y Yu con el poder de la nada, después de una batalla muy épica, Yu derrotó a Akuma después antes de que Yu se vaya victorioso Akuma herido utilizó todo su poder que le quedaba en una sola técnica, se lo tiró a Ardu y antes de que le de Ardu utilizó su Adoken al máximo poder. Arrasando con el ataque de Akuma, y con tanto poder del ataque de Yu creo un porta otra dimensión detrás de Akuma, Yu le dijo a Akuma, lágate de ahí Akuma. Pero fue demasiado tarde Akuma estaba en el portal bastante herido y aquí el prólogo de esta teoría, si les gustó denle like y suscribirse a mi canal sin más que decir adiós.